¡Hola, hola marineros y marineras! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video muy especial que está dedicado a los niños y a las niñas porque vamos a realizar unos monstruos con acuarela muy experimental. También si eres adulto o adulta puedes realizarlo como un método para explotar nuestra creatividad. Entonces vamos para allá. Para empezar vamos a agregar las manchas que van a formar parte de nuestros monstruitos que vamos a hacer. Entonces yo les sugiero preparar varios colores ya aquí en su bodete. Yo estoy ocupando rojo que vamos a activarlo y vamos a tratar de manejar estos colores en una concentración un poquito alta. Es decir, vamos a poner bastante acuarela y no tanta agua para que queden colores un poquito más vivos. Eso no quiere decir que el color parezca acrílico y que esté muy, muy concentrado. Les vamos a preparar todos los colores que ustedes quieran. Yo voy a preparar unos cinco que son los que más me gustaron para hacer este tipo de monstruitos. Pero la carta está abierta a los colores que ustedes quieran. ¡Hola! Ya que tenemos nuestros colores listos, nuestra paleta de color lista, vamos a empezar a hacer manchas y cadenas de color. ¿Cómo funcionan estas técnicas? Para las manchas vamos a escoger algún color de nuestra paleta. Yo voy a irme por este moradito. Y vamos a empezar a hacer manchas presionando el pincel contra el papel, haciendo manchas aleatorias. No se preocupen por la forma que tienen, no tengan una forma en mente y pueden ir cambiando de color. Voy a agarrar un amarillo para continuar la mancha. Y aquí es donde se hace la cadena de color. Podemos cerrarla tomando un poquito de agua y manchando todavía un poquito más con los bordes. Pero la idea es que quede una mancha completamente amorfa. No piensen en nada, solamente vamos a manchar nuestro papel. Y así hay que hacer varias. Pueden hacer cuatro, cinco, seis manchas, las que ustedes quieran. Voy ahora con el azul, voy a manchar un poquito acá. Voy a tomar rojo, voy a manchar ahora por acá. Lo interesante de esto es que el manchar con otros colores se transforma completamente. El color que teníamos acá, fíjense cómo mi azul se transformó ahora en un violeta. Voy a tomar un poquito de amarillo y seguir manchando. Voy a tomar ahora verde, voy a manchar un poquito más por acá. Ponemos que ir combinando los colores que queramos en nuestras manchas. No hay un límite realmente. Voy a tomar rojo. Un poquito de verde por acá y seguimos manchando. Solo manchar, no piensen en nada. De repente les digo que pueden recorrer a pura agua. Hagan todas las que quieran, las que alcancen a hacer en su hojita de acuarela. Pueden aplastar el pincel contra el papel. Ahorita es muy, muy libre. Pues no se preocupen tanto por lo que vamos haciendo. Déjense ir, déjense fluir con la cuarenta. Y vamos a darle un ratito a que seque esta hojita de manchas para empezar a definir nuestras formas y a nuestros monstruitos. Otra opción que podemos hacer con estas mismas manchas es consiguiendo un poquito de alcohol etílico de este para curar las heridas. Recuerden pedir ayuda a sus papás y a sus mamás para ocupar este tipo de materiales. Y también vamos a ocupar un pequeño botero o incluso con el mismo pincel lo podemos hacer. Porque podemos generar texturas muy interesantes con estos materiales. Vamos a repetir el mismo proceso, vamos a hacer también estas manchitas que hicimos hace ratito. Con los colores que queramos podemos ir manchando con un poquito de agua también. Y agarrar un poquito de nuestra rosita verde también. Ahí ustedes ya saben que el cielo es el límite del tamaño que quieran, moviéndolo. Y ya que tengamos nuestra manchita vamos a tomar un poquito del alcohol con nuestro gotero. Y vamos a mandarle unas gotitas para hacer este tipo de efectos. Que nos pueden ayudar a los monstruitos también a darle otra intención. Voy a dejar aquí de lado el alcohol con mucho cuidado. Háganlo también en un ambiente un poquito abierto para que no se les encierre el olor. Y vamos a seguir manchando. Voy a seguir haciendo mis manchitas. Recuerden mover el pincel, que se vea todo un juego aquí. Y ahora voy a poner el alcohol, pero con el pincel. Con el pincel me permite tener este tipo de efectos, pero mucho más chiquitos y más controlados. Entonces puedo ponerlo donde yo quiera para hacer estos efectos. Enhoramente los monstruitos se van a ver más moteos. Y hacer más manchitas. Cada que terminen de hacer alguna manchita, pues ya saben que pueden recorrer a el gotero. A ponerle donde ustedes quieran el alcohol. Con mucho cuidado. Para hacer este tipo de efectos bien interesantes y bien bonitos. A mí me gusta mucho cómo funciona esta técnica. Voy a hacer una rojita con puro magenta. Me gusta cómo se ven estos colores cálidos. Y Вот a las patreras en el chante. Y listo. Chau. Chau. Y ya con esto tenemos Hay que darle un ratito también para que seque Y ahorita le empezamos a hacer los monstruitos Ya que estén secas nuestras manchas Ya sea la primera que hicimos o la segunda Que tiene la textura del alcohol Vamos a ocupar unos plumoncitos Que se llaman estilógrafos Pero si no los tienen Pueden ocupar una pluma Puede ser incluso un lápiz Solo necesitamos algo que sea negro Para que nos ayude a darle la forma a nuestros monstruos Voy a empezar con esta hojita Voy a moverla un poquito de lado Y pues aquí es donde tenemos que sacar Toda nuestra creatividad Para encontrarle figura a estos monstruitos Va a ser muy sencillo Si tenemos la mente muy abierta Aquí yo me imagino Ya le puedo poner los ojitos Que van hirviendo de este lado Los ojitos son muy simples Como ustedes quieran dibujarlo Este ejercicio es más que nada Para entretenernos un ratito Para desbloquear también nuestra creatividad Y bien, aquí tiene ojitos Y aquí es una nariz Yo pensé que justo puede ser una naricita Esta parte de acá, la naricita del monstruo Ya podemos empezar a delinear A ponerle más formas, más texturas Aquí le voy a hacer la cara La sonrisa que va a estar hacia acá Esta es una narizota De nuestro monstruo Y aquí se me ocurre que tenga un sombrerito Como de pirata Este monstruo puede ser un pirata Entonces voy a hacer aquí La X Que es de los piratitas Aquí incluso le puedo añadir Una oreja gigante Que tenga Para que se vea más como un pirata Y también por este tipo de cosas Yo imaginé que esto fuera un suéter Entonces vamos a hacerlo Que este es el suétercito del monstruo Y vamos a ponerle la texturita del suéter Todo lo relacionado a nuestro suétercito del monstruo Es darle un contorno Darle toda una intención A lo que tenemos hecho en manchas Es encontrarle formas Encontrar figuras Jugar con todo esto Desbloquear nuestra creatividad Entonces pueden lucirse Y así como este Hacer todos los que ustedes quieran Este siento que está muy sencillo Porque luego luego se ve Que aquí tiene carita Y aquí tiene sus manitas Bueno a mi se me ocurre esto Pero vamos a hacerlo diferente Que no sea tan simple Entonces yo creo que acá Pueden estar sus ojos Voy a hacerle acá un ojo Y acá otro ojo Mi monstruito Pero este va a tener Pestanitas Voy a hacerle sus pestanitas Y su boca Va a quedar por aquí abajo Justo esta mancha Que quedó Va a ser Su boca Que sea más alargado Y aquí le voy a hacer Unos pantaloncillos Un poquito holgados Se me ocurre Que tenga un pantaloncillo aquí Y aquí que tenga Justo donde guarde las cosas Aquí que se corte Para que sean sus piecitos Y ese de aquí arriba Lo podemos hacer con Manchitas Que estén moteadito Podemos jugar también Con este tipo de texturas Para que cambie Aquí Este bracito de acá Lo voy a transformar Un poquito Vamos a hacerle unas rayas Para que tenga más texturitas Como algo por este estilo Aquí les digo que El cielo es el límite Ustedes se ponen Sus propios límites En estos monstruitos Pueden jugar Y hacerlos Como ustedes quieran Este Me imaginé Que es como un perrito Entonces Esta es la nariz Su narizota Aquí voy a hacerle Su ojo Se viene hacia arriba Y esto Es un gorrito Como de navidad De Santa Claus Su gorrito Esta es la colita Del perrito Y yo quiero que Este perrito Tenga Su suetercito Pero pues Tiene piernas muy grandes Esta es una pierna Esta es la otra Y esta es la otra Entonces es un tremendo Perrito Grandotote Y quiero que Este sueter Va a tener Una textura Diferente Entonces voy a hacerle La texturita Unas líneas hacia acá O unas líneas hacia acá Aquí Este Siento que está lindo Hacia acá Con una carita Un poquito zen Este Aquí le podemos hacer Que este es uno De estos Veracitos Vamos a seguir Un poquito Las formas Que ya tiene este Y se me ocurre Que este sea Su pelo Pues vamos a hacerle Un pelo chino Acá Y este monstruito Tiene Naricilla De paja Un pico Este puede ser Incluso Una de sus Alas Y este De acá Puede ser La cola Esta tendrá que ser Otra de sus Alas Entonces vamos a Transformar esto En un ala Y en sí Hasta que quede Nuestro monstruito Aquí ya tiene Su alita Su talita De pajalito Es como una paloma Es un monstruo paloma Pero así podemos ir Hasta que completemos Toda la hoja Con la creatividad Que tengamos Este es uno Pero podemos hacer Lo mismo Con este otro Que también tenemos Que también Va dedicado A los monstruitos Y a las manchas Aquí vamos a ver Aquí se me ocurre Que estos puntitos Nos pueden ayudar Pueden ser incluso Parte de la textura O incluso ojos Aquí se me ocurre Que este justo Sea un ojo Un ojito De nuestro monstruito Este monstruosito Que es mitad pez Entonces vamos a hacerle La carita del pececillo Voy a hacerle Las escamas Del pececito Aquí se me ocurre Que pueden ser Más texturas Como unos espirales De mi mismo pez Acá una aleta Si la metemos Hacia acá Saben Puede ser una aleta De mi mismo pececito Es un pez Igual esta puede ser La aleta Y aquí tenemos Un pececillo Este es un monstruo Pececillo Se me ocurre Que este sean Muchos ojos Hago como una O los ojos De una araña Uno va a estar Viendo hacia acá Este puede ser Otro ojo Viendo hacia acá Este otro Para acá Este otro Para acá Un monstruo De muchos ojos Muchos ojos Y cada ojo Viendo hacia un lado Diferente Este puede ser Un monstruito Así Y este se me ocurre Que sean Sus bracitos Este y este De acá Que forman parte De sus bracitos Y este Que sea un sombrero Que tiene Para darle forma De sombrero Va a ser aquí Una puntita Para que si te lo mire Y sea un sombrerito Ya me parece Como un pez Muy regolvete Bueno y aquí Le hago Le completo Y le hago Una colita Que este se me ocurre Que sea un monstruo Gato Entonces vamos a hacerle Sus ovejitas De gato Acá sus ojos Viendo hacia arriba Su naricita De gatito Y pues todo Lo demás Forma parte Del mismo monstruo Pues aquí Esta es su manita Vamos a seguir pegando Algo que forme Parte del mismo Aquí Vamos a hacer Otro minigatito Que van a pegar Acerca Es el monstruillo De los gatos Podemos insertar Formas Para texturas Aquí hacerle El fueguito De la nave espacial De que va En su nave Va hacia acá Le voy a hacer Igual unas ratitas Pero pues La imaginación Es nuestro límite Podemos poner Esto en práctica Para divertirnos Un ratito Con nuestros pequeñines O también Para nosotros Y nosotras Para tratar De amplificar Nuestra creatividad Y pensar Fuera de la caja Que luego Nos ponemos Mucho en ese sentido Y bueno Este fue El resultado final De nuestros monstruitos Hay que tener Mucha imaginación Y conectar Muchísimo Con nuestro niño Y con nuestra niña interior Para poder lograr Este tipo de ejercicios Espero que les haya servido Para desbloquear Esa creatividad Que todos Y todas Tenemos Y además Es un momento Bastante divertido Para hacer Con nuestros hijos O con nuestras hijas Recuerden que Estaré subiendo video Todos los domingos Y me pueden seguir En mis redes sociales Que son Espuma Marina Estoy así En TikTok En Facebook Y en Instagram Entonces Nos vemos El próximo domingo Bye Bye ¡Suscríbete!